Un negocio privado, de sea cual sea el rubro, a fin de mes necesita tener el dinero suficiente como para poder costear los gastos y para también tener alguna ganancia. Para lograr eso, ese negocio tiene que hacer un buen trabajo y aún así no se le garantiza que tenga éxito en su objetivo. Como sea, está claro cuál es el incentivo de un negocio privado, hacer lo suficientemente bien las cosas como para no quebrar y tener ganancias. Por otro lado, las empresas estatales, sin importar qué tan mal hagan su trabajo, a fin de mes, cuando todos los números estén en rojo, igual se van a poder mantener en pie y conseguir financiamiento a través de impuestos, emisión monetaria o préstamos. Y ni hablar de la competencia desleal que pueden hacer con ciertas regulaciones. Y claro, al estado no solo no le importan los números en rojo y el tener empleados inútiles, sino que hasta tiene más incentivos para estatizar empresas y contratar gente inútil, ya que esto podríamos decir que hasta es una manera de sobornar el voto para futuras elecciones. Y por si te parece que mi explicación es muy reduccionista, simplista y que es mentira, te dejo un economista graduado con honores de la UBA, que fue ministro de Economía de Argentina y es el actual gobernador de Buenos Aires, para que te lo admitan. Lo digo sin ningún priorito, es decir que hacemos cosas que no son rentables. Nosotros no tenemos la calculadora y analizamos un balance. La verdad es que esta obra es inviable. Sé que esta obra no se va a pagar con el consumo de las familias y los y las bonaerenses que van a usar el gas de res. No se va a pagar. Sé que esta obra es deficitaria. Sé que esto da pérdida. Y sé que por eso no lo hace ningún privado ni lo va a hacer nunca ningún privado. Pero terminando esta larga introducción, quiero que hagamos un repaso por las más de 30 empresas públicas que tiene Argentina y que veamos sus resultados. Pero como a mí no me gusta ser deficitario como las empresas estatales, te voy a meter esta publicidad de Honeygain. Pero hey, vos también vas a poder ganar dinero al respecto porque Honeygain es una aplicación que podés instalar en tu celular o en tu navegador y al hacerlo le vas a estar permitiendo acceder a ciertos datos no comprometedores para que empresas puedan sacar conclusiones al respecto y orientar mejor sus publicidades. Algo que realmente no te importa. Pero lo que te tiene que importar es que por hacer esto vos vas a obtener ganancias. No lo suficiente como para ser la gran Guzmán de mandar el carajo a tus jefes un sábado a la tarde desde Twitter, pero si vas a tener pequeñas ganancias como para pagarte Netflix, Spotify, el cafecito de tu prima para que quede todo en familia, etc. Todo sin correr riesgos ni enlentecer tu internet ni nada. Además, si descargas Honeygain desde el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, arrancas con 5 dólares de regalo y tu dinero lo podés retirar por PayPal o incluso con criptomonedas. Así que ya sabes. Gracias, Honeygain. Ahora que ya salvé el mes, que arranque el video. Empezando por el cielo, tenemos las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, una empresa que si se la compara con otras aerolíneas que incluso tienen más vuelos y aviones, tiene un promedio de empleados llamativamente superior, que además hace poco me enteré que estos empleados y sus familiares directos cuentan con beneficios para conseguir boletos ridículamente regalados de baratos. Bueno, esta hermosa aerolínea de bandera nos está costando aproximadamente unos 500 mil dólares diarios de pérdidas, que igual se financian con impuestos en la comida de los niños pobres, así que no hay drama. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de recuperar la línea de banderas, hoy la República Argentina estaría desconectada en toda su extensión, salvo, obviamente, los destinos rentables y poder viajar de aquí al exterior. Correo Argentino, que es otra empresa estatal con una enorme cantidad de empleados, más de 18 mil. Para que se den una idea, Mercado Libre, que es una de las empresas más grandes, no solo de Argentina, sino que de América Latina, tiene en Argentina aproximadamente 9 mil empleados. Bueno, el deficitario Correo Argentino tiene más del doble para un servicio que además es muy criticable, capaz por eso es que pierde aproximadamente unos 40 mil dólares por día. Aguas y Saneamientos Argentinos, más conocido como Aiza, que está en manos de nuestra extraoficial primera dama, Malena Galmarini, que no sé a quién se le ocurrió que sabe algo sobre empresas, o sobre agua, o sobre peinados, pero bueno, la cuestión es que Aiza, con sus más de 17 mil empleados, presenta pérdidas de aproximadamente 200 mil dólares diarios. No sé cómo hacen para perder tanta guita, o sea, si querés agua, anda a la canilla de tu casa y listo. ¿Qué tanto? Los trenes argentinos, con su línea Roca, Mitres, Armiento, Belgrano, La Costa, líneas del interior, etc., cuentan con aproximadamente 24 mil empleados. Y obviamente es otra de las empresas que pierde mucho dinero, aproximadamente tiene un déficit de 160 mil dólares por día. Por ejemplo, en 2019, en lo que sería AMBA, viajaban un millón y medio de personas por día. Supongamos que más o menos sigue siendo así, y supongamos que todas estas personas pagan un boleto de 35 pesos. Si calculás todas las ganancias y las dividís por los sueldos para los 24 mil empleados, queda que cada uno cobraría 60 mil pesos y listo. No habría dinero para las obras, para la energía eléctrica, combustible, mantenimiento, etc. ¿De dónde sale toda la millonada que falta? De tu bolsillo, obviamente. Y para colmo, de vez en cuando veo noticias de el tren que une Villa Sanculo con el rincón del OJT volverá a estar activo a tan solo 170 pesos. Y va la gente y comenta, ay qué lindo, sí hay que ir. Viajan 20 personas, pagan monedas y se gasta en combustible con el que Elon Musk viajaría hasta el Big Bang tres putas veces. Pero bueno, a ver, no todo puede ser tan malo. Alguna empresa que genere alguna ganancia debe haber, ¿no? Bueno, YPF, aunque tiene épocas donde tiene pérdidas, como en el 2021, actualmente está generando ganancias. Por ejemplo, utilizando el mejor trimestre que tuvo este año, podría llegar a generar hasta 360 mil dólares diarios. Aunque en otro trimestre la ganancia fue de más o menos 80 mil dólares. Y junto con YPF podríamos destacar a otras 5 empresas un tanto falopa, que en teoría generan alguna ganancia, aunque por lo que vi no es nada realmente significativo, estamos hablando de centavos diarios, y tampoco me queda claro que sean muy reales. Como unos talleres navales de Darcena Norte que se supone que generan alguna ganancia. Aunque si de casualidad tenés un submarino para arreglar, mejor llévalo a otro lado, que capaz con estos no pasas la BTV después. También están las núcleoeléctricas Atucha 1 y 2. Supuestamente también generan alguna ganancia, aunque lo único que encontré es como ANSES les manda y les manda subsidios. Y una que sí puede generar bastante es una empresa minera de Catamarca, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. El nombre es medio verga, pero en teoría facturan. Lamentablemente, sin importar que estas 5 o 6 empresas tengan momentos de ganancias, ya Aerolíneas Argentinas, sola, se encarga de perder religiosamente el doble de eso por día. Así que, ganancias, bien gracias, y bueno. También hay muchas empresas estatales más, que por ahí no son muy conocidas, pero ahí están, existen y generan pérdidas millonarias. Fabricaciones Militares en 2021 perdió más de 1.000 millones de pesos. Corredores Viales pierde casi 6 millones de pesos diarios. Yacimientos Carboníferos de Río Turbio pierde 22 millones de pesos por día. Integración Energética Argentina no está muy actualizado, pero por ejemplo en 2020 perdía aproximadamente 42 millones de pesos por día. Y bueno, resumiendo, de las 34 empresas estatales argentinas, solo 6 generan alguna ganancia en algún que otro tramo, y las restantes 28 pierden millones diarios, dándonos un total de que en Argentina se despilfarran más de 8 millones de dólares por día. Así que, si la explicación que hice en mi introducción no te convencía, acá tenés más de 8 millones de dólares de evidencia que me respaldan. Y te aseguro que aquellas que de casualidad generan alguna ganancia, seguro en manos privadas harían por lo menos el doble. Pero curiosamente ahora, incluso aunque hicieran el doble, no llegarían a contrarrestar todo lo negativo de las otras 28 empresas. Pero te tengo otra mala noticia. No nombré cosas como Telam, Canal 7, Inca y otras más del estilo, porque aunque también son máquinas de perder dinero, técnicamente estas no son empresas estatales, son otro tipo de organismo del Estado, así que como te podrás imaginar, la cantidad de recursos desperdiciados que hay en Argentina es infinita. Espero que aunque te haya frustrado, este video te haya sido de utilidad. Así que muchas gracias por verlo. ¡Gracias!